Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 11.851 de hoy 17 de mayo del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super chance, el juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y 1 cifra. El número ganador es el 0953. Repito, el número ganador es el 0953. Felicitaciones a los ganadores, juega super chance y gana todos los días. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.